y que el congresista Guillermo Bermejo siempre, según su versión, habría recibido 40.000 soles. Ya esta información que está recogida en documentos oficiales podría ameritar de que la Fiscalía de la Nación, porque la Fiscalía de la Nación es la única competente para investigar a congresistas de la República, que la Fiscalía ya cumpla con abrir una indagación preliminar en contra del actual congresista. Muy buenos días, Karine, gracias por la invitación. Muy buenos días. Bueno, he tratado de enmarcar, darle contexto a lo que se sabe el día de hoy de lo que ha pasado en torno al caso del congresista Guillermo Bermejo y las colaboraciones eficaces que hay, bueno, que lo señalan, que hay en torno a él. ¿Qué es lo que usted me podría decir? ¿Se va complicando el caso? ¿Se va complicando la situación del congresista Guillermo Bermejo? Yo creo que ha hecho una muy buena introducción jurídica, Karina, en el sentido de lo que implica el valor de la versión de un colaborador eficaz. Un colaborador eficaz, como bien lo ha señalado, primero tiene que reconocer su culpabilidad. Y ojo que aquí todavía no estamos hablando de un colaborador en rigor, es decir, todavía esta versión no está homologada por un juez. Sin embargo, ya ha deslizado información a la Fiscalía que ya brindan algunos elementos de sospecha inicial simple para que el congresista Guillermo Bermejo pueda ya ser investigado por la Fiscalía de la Nación. Por menos se han abierto investigaciones en la Fiscalía, Karina. En este caso tenemos ya una mención directa por parte de uno de sus supuestos asesores, Yur Valdivia, en el cual él habría recibido parte, digamos, un porcentaje de la gestión por las obras que se habría gestionado para esta Alcaldía de la Unión y que el congresista Guillermo Bermejo siempre, según su versión, habría recibido 40.000 soles. Ya esta información que está recogida en documentos oficiales podría ameritar de que la Fiscalía de la Nación, porque la Fiscalía de la Nación es la única competente para investigar a congresistas de la República, que la Fiscalía ya cumpla con abrir una indagación preliminar en contra del actual congresista. Naturalmente, esto es todavía una indagación preliminar, por eso es que tú hablabas del condicional, ¿verdad? Todavía no existe una sentencia judicial que lo reconozca como culpable. Es por ello que por ahora, al menos los indicios, las evidencias que existen en torno a este caso, apuntan a que se tiene aquí ya una carpeta fiscal potencial que podría incluir al actual congresista Guillermo Bermejo. De acuerdo. Entonces, usted ya dijo quién es el colaborador eficaz, pero dos más dos dan cuatro, ¿no? Es decir, fui a la casa, estuve en la casa, es Valdivia, ¿no? Este es el colaborador en las sombras, se supone porque no está en la planilla del Congreso de la República, del despacho del congresista Bermejo. Entonces, acá lo que ha dado son varios datos. Ha dicho la dirección del congresista Bermejo en Surco. Ha dado también una foto del acercamiento, de la familiaridad que tiene con el congresista Bermejo, porque el congresista lo que ha hecho es, yo casi no lo conozco, ¿no? Un poco más y, ¿sabes qué? Yo a él no tengo ninguna vinculación, pero sí tiene la vinculación. Primero, porque ha entrado varias veces a su oficina. Segundo, porque ha estado en su matrimonio. Un matrimonio que al matrimonio uno no invita a todo el Perú, sino tiene a ciertas personas que son de tu círculo íntimo, ¿no? Entonces, se ha entregado a la fiscalía una foto donde se ve en este matrimonio junto con la esposa y a Valdivia. Entonces, estos ya son datos que podrían darle veracidad al testimonio de Valdivia y también con lo que pueda decir el alcalde, también con los viajes, también con lo que apareció en otra parte del Perú, si no recuerdo, era Apurímac, ¿no? O Huánuco, Huánuco. Sí, en efecto. Mira, Karina, todo lo que tú estás mencionando al día de hoy tiene que ver con un postulado importantísimo dentro del marco de las colaboraciones eficaces, y es de que no es valedero, al menos para la fiscalía, únicamente la versión que dé el colaborador, sino que necesita también aportar algunos elementos que puedan justificar y amparar todo lo que él está advirtiendo ante la fiscalía. En este caso, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Algunas fotos, digamos, evidencia que demuestre la cercanía con el propio congresista de la República, además de que también, recuerda, tenemos audios en los cuales ya se le menciona de manera directa al congresista por las gestiones que él habría realizado ante esta institución de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Y eso, dentro de la versión que se está manejando, implica, Karina, de que estos delitos que se vienen investigando, que es sobre todo en el marco de una organización criminal, implica la actuación de diversos actores, ¿no? No solamente aquel que va y que gestiona ante el alcalde o el exalcalde de la Unión, sino además quien gestiona, por ejemplo, aquí ante la propia autoridad para la reconstrucción con cambios. Y entiendo que la hipótesis de la Fiscalía versa precisamente en este punto respecto a la actuación de Guillermo Bermejo, es decir, el acercamiento ante las autoridades, incluido el Ministerio de Economía, para que aprueben precisamente estas partidas y que finalmente sean beneficiados no solamente la alcaldía, la que estamos mencionando, sino también los contratistas. Algo así como lo que también se imputó en su oportunidad a Luciana León con el alcalde de La Victoria, recordarás, Karina, en la cual ella gestionaba o trataba de gestionar ante el Ministerio de Economía partidas para que finalmente se deleguen a la alcaldía de La Victoria y puedan ser beneficiados contratistas, el mismo alcalde y finalmente también la congresista de la República. Así que si se trata de establecer un simi de la actuación, digamos que aquí se viene investigando, podríamos también relacionarlo con el modus operandi que en su oportunidad se imputó a la excongresista Luciana León. Entonces, se parece mucho a lo que hizo este lobby, este tráfico de influencias. ¿Cómo fue la tipificación que se hizo con Luciana León y que finalmente está siendo perseguida después de mucho tiempo por ese delito? Sí, bueno, se imputó en estos casos el delito de soborno, es decir, cohecho activo, también el delito de tráfico de influencias, pero no se le llegó a imputar el delito de lavado de activos. En este caso, que estamos comentando ahora, Karina, que tiene que ver con la autoridad para la reconstrucción con cambios y también con esta modalidad de favorecimientos contractuales, se viene investigando el delito de organización criminal, el delito de cohecho, es decir, el pago de sobornos, así como el delito de lavado de activos. Y si es que alguno dentro de esta organización criminal participa también de estos hechos, es lógico de que la Fiscalía de la Nación también abra por los delitos que ahora estamos comentando. Entonces, ¿cuál es el camino que le correspondería a Guillermo Bermejo? El mismo camino que ha recorrido Luciana León demasiado tiempo. ¿Por qué? ¿O ahora los caminos son más expeditos? Vemos de que en el Congreso de la República en ocasiones existe cierto espíritu de cuerpo respecto a quienes vienen siendo investigados. Por ejemplo, el caso de los mochazueldos, hemos visto cómo en ocasiones entre ellos mismos se blindan para que esto no pueda pasar a una siguiente etapa o no aprobar finalmente la acusación por parte de la Fiscal de la Nación. Esperemos de que en este caso sea distinto porque ya tenemos la versión de un colaborador eficaz. Es más, Karina, hay un punto importantísimo. El día de ayer se realizó la audiencia de prisión preventiva por el plazo de 36 meses. Sin embargo, en esta audiencia de prisión preventiva no participaron ni el exalcalde de la Unión ni tampoco Yul Valdivia, que son personas que en rigor han tenido una participación protagónica dentro de esta supuesta organización criminal. Ello significa precisamente de que la Fiscalía está aceptando este procedimiento de colaboración eficaz y el primer beneficio que les está otorgando es precisamente no solicitar la prisión preventiva, sino únicamente que enfrenten la investigación con una comparecencia con restricciones de cara a que la información que vienen virtiendo ante la Fiscalía sea, digamos, de manera protagónica aportada precisamente por estas dos personas. Yul Valdivia, entendemos, de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, es uno de los colaboradores cercanos, no formales al menos, porque también el propio congresista ha negado de que formalmente pertenezca a su despacho, pero la Fiscalía parte de la idea de que es un colaborador cercano que habría realizado este tipo de gestiones. Y, obviamente, aquí tenemos también la versión del exalcalde de la Unión, porque entendemos de que el exalcalde se habría reunido con el congresista Guillermo Bermejo en Lima. Y esas son algunas de las informaciones que está manejando la Fiscalía y entendemos de que en más breve plazo tendría también la Fiscalía de la Nación que pronunciarse sobre el caso de Guillermo Bermejo. No, y además hay información tan fina como que estos dos representantes de Guillermo Bermejo, y esto lo tendría que decir solamente el alcalde de Piura, ¿no?, de este distrito de Piura, lo presionaban, le decían que tenía que dar tanto, cuál era el porcentaje, que tenía que dar un adelanto, y él se sentía hostigado por estas llamadas telefónicas, visitas, hasta que aceptó dar los 40 mil soles. Claro que sí, y ahí se nota, Karina, el rol protagónico que ha tenido el excongresista. Por ahora no solamente tenemos ya los audios en los cuales se le menciona de manera directa por las gestiones que habría realizado, es más, el alcalde está agradecido incluso porque él haya estado presente en su municipalidad, sino además las gestiones que él habría realizado en Lima. Y ese es un punto importante, ¿no?, porque se supone que este tráfico de influencias o esta, digamos, iniciativa que habría tenido el excongresista se concentra en generar estas partidas para que finalmente esta municipalidad sea favorecida. Así es que yo creo que si nos remitimos a los estándares que ya se han señalado para abrir una investigación preliminar, aquí sobradamente nos encontramos ya frente a una sospecha inicial simple que podría meritar y abrir una investigación en la Fiscalía de la Nación en contra de Guillermo Vermel. Bueno, pero para que se abra esa investigación, ¿tiene que pasar definitivamente por el Congreso de la República? ¿Ya tiene que pedir el permiso correspondiente para seguir las investigaciones? No necesariamente. Debemos de recordar que el día de hoy ese fuero ha sido derogado por parte del mismo Congreso de la República. La mecánica, como funciona el día de hoy, es que si existe alguna evidencia de que algún congresista ha cometido un delito, la Fiscalía de la Nación tiene la potestad de iniciar la investigación, de abrir una investigación. Pero si la Fiscalía quiere pasar ya a una siguiente etapa, es decir, ya no estar en la investigación preliminar, sino más bien en la preparatoria, es en ese momento en el cual la Fiscalía tiene que formular una acusación y elevarla al Congreso de la República para que sea el Congreso de la República quien autorice o no que la Fiscalía de la Nación siga con la investigación. Y ese es el procedimiento que debería de seguirse en este caso. Es decir, la Fiscalía ya de mutuo propio a iniciativa podría abrir una investigación sin esperar algún tipo de pronunciamiento por parte del Congreso de la República. Gracias. Gracias. Gracias.